Melody Maker Yo pongo la voz, yo tengo la voz, te digo amén, te digo hello, yo, 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 yo pongo la voz, te digo amén, te digo hello, como los inocentes, textos de un villano, que no soy yo. Loca en el mar muerto, las pesadillas que nos soñó, con una muñeca de campeón, la estrato roja no alcanzó, cantó los anectos y escribió, el hijo más grande de Dios. Que hizo loca la vida y ensombrecida nos apagó. Y hasta en un laberinto bajo su instinto de dirección. Símula, 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 símula más, y miente más, y pierde más. ¿Dónde están los chicos que hablarán cuando un millón no digan más? Letras, heras, ausentes, formas de tiempo que conoció. ¿Cómo fue el rey que es ese poeta que lo formó? Escribiendo en tu realidad El error, la virtud y la habilidad Así me podés ver y nombrar Melody Maker Melody Maker Melody Maker Melody Maker Melody Maker Melody Maker Aparece y desaparece Melody Maker Cuando quieras, mi amor, Melody Maker Melody Maker Melody Maker